David Pérez es concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona y una de las pocas personas que ha querido atentarnos en la noche de hoy porque evidentemente este tema pues trae su aquello. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? David, ¿qué te parece que estas instalaciones estén inoperativas encima 10 años sin ser utilizadas correctamente? O mejor dicho, prácticamente sin utilización, sin utilidad y ahora con un gravísimo deterioro. ¿Qué te parece para sobre todo un municipio que es precisamente uno de los receptores de la cantidad de pasajeros que llegan a ese aeropuerto? Bueno, esta terminal nunca estuvo perfectamente o bien, digamos, pensada. O sea, nunca ha sido operativa porque las compañías aéreas nunca la han visto atractiva para ejercer allí su actividad. Ya no es solamente un tema con los fingers, es que tampoco tiene zona de llegadas, con lo cual cualquier compañía que quiera utilizarla tiene que redoblar esfuerzos y tener tanto personal en una como en otra terminal, lo que siempre ha hecho que las compañías aéreas se tiren para atrás a la hora de usarlas. Evidentemente una infraestructura así tan cara, con la carencia que tenemos en Tenerife Sur, pues es lamentable, es muy lamentable. Y bueno, pues si tenemos en cuenta que para llegar a las instalaciones que tenemos actualmente, que distan mucho de ser operativas, estéticas, cómodas y demás, hay que tragarse un atrasco monumental cada día, pues la situación va a peor por momentos. David, hacíamos una reflexión aquí en Voz Alta, si realmente para los canarios es importantísima las conexiones, para nuestra principal industria, que es la turística, es una herramienta fundamental. Si encima el aeropuerto Reina Sofía es de los más rentables para la compañía AENA, ¿cómo puede ser que nos estén tratando de esta manera? ¿Cómo puede ser que cada dos por tres falla el sistema de aire acondicionado? Es un desastre. Parece como, en ocasiones parece como, intencionado todo, una especie de irresponsabilidad continua con el pasajero, con las personas, incluso hasta con los propios trabajadores del aeropuerto Reina Sofía, que son los que continuamente nos llaman para hacer este tipo de denuncias. ¿Cómo es posible todo esto? Mire, no lo sé, pero una infraestructura tan importante para lo que es el turismo, nuestra principal industria y bueno, pues el sur de la isla, que prácticamente vive del turismo, vivimos todos del turismo, pero bueno, quizás en esta comarca lo sintamos como más propio, más nuestro. Y encontramos una infraestructura como esta en su estado actual, que bueno, que dista mucho de ser algo operativo y cómodo. Vemos estas colas en los mostradores de facturación que interrumpen el paso de un lado a otro de la terminal. Vemos una zona de embarque saturada, un control de pasajeros y de equipajes de mano saturado completamente. Pero es más, es que tampoco tenemos una perspectiva cercana de que esto se vaya a solucionar. La solución que plantea AENA es el edificio central que una a las dos terminales y bueno, habrá que valorar cuando conozcamos el proyecto en profundidad. Sí que el otro día tuvimos acceso a esta información en el Consejo de Turismo de Tenerife, donde también estaba el señor Becerra y había un delegado de AENA que nos explicaba este edificio central en el que estará el control de pasajeros, además de la zona comercial, con la idea de que todo lo que son esas tiendas que vemos en la terminal actual pues estén en este nuevo edificio para que las zonas de embarque puedan respirar un poco, ser más grandes porque ahora mismo no absorben en momentos punta el tráfico de pasajeros. Pero ¿qué pasa con la zona de facturación? Vamos a seguir con estas colas, vamos a seguir con estos inconvenientes, estos cuellos de botella, incluso donde está la zona de Burger King, esta cafetería que el pasillo se estrecha mucho. Es decir, necesitamos una terminal realmente a la altura del destino turístico que somos, que somos un referente mundial en turismo, necesitamos una infraestructura adecuada a estas necesidades y no solamente es que no la tengamos, sino que la perspectiva a medio plazo que nos plantea AENA tampoco es que la vayamos a tener, con lo cual es bastante preocupante, inexplicable y bueno, yo por las experiencias que veo, que leo, que en otros países como se cuida y como se anima a la principal industria, en España que tenemos pues también el turismo como principal industria, no entendemos cómo estas cosas pues pueden suceder y además con el agravio comparativo de otros destinos importantes que sí cuentan con infraestructuras a la altura de las necesidades. Gracias David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por formar parte de esta tertulia con tu intervención. Buenas noches. Gracias, buenas noches.